Tiene la verdad que se toca a los ancianos, eh! Se igual es amigo, eh! ¡Escúchame, dale, 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 dale! ¡Puedes darle, dale, dale, dale! ¡No caguen, dale, dale, dale! ¡Somos a la fuga! ¡Somos a la fuga! ¡Somos a la fuga! ¡No! ¡No queremos el rey! ¡Y queremos a la fuga! ¡No! ¡No queremos el rey! ¡Somos a la fuga! ¡Somos a la fuga! ¡Suscríbete al canal!